Misión B3 Una vez estabilizadas las defensas de la base Faraday, la Spartan Palmer trató de establecer la ubicación de los oficiales del Covenant que dirigían la invasión. Tras sufrir importantes bajas, los marines del Pelotón de Exploración 21 habían descubierto una serie de coordenadas prometedoras. Las posiciones de estos comandantes quedaban ocultas por las peculiaridades señales magnéticas de Traeteus V. De no haber sido por Palmer, los oficiales podrían haber permanecido ocultos durante días. Ella los encontró en menos de 30 minutos. Vaya tela, eh. Los que hayáis jugado el Halo 4, ya veréis como la Spartan Palmer es una cabrona, eh. O sea, es una sargento, ¿sabes? Toma, ya cal. No voy a gastar munición en esto, ¿o qué? Sí, ahí. Elimina a todos los comandantes de ese líder, 0 de 6. En verdad nos podemos pasar la misión así pegando, eh. O sea, ¿qué? Vale. En marcha. Yo no veo comandantes, eh. O sea, yo veo... Vale, ahí ya me han dado. Apiñáis. Vale, vale. En el radar ya aparecen. Ahí está el comandante, arriba. Un élite... Sí, el comandante, el de Halo Reach. No es el general, eh. Es el élite oficial, diría yo. Vale. Estaba andando pa'lante y me estaba comiendo la planta, ¿sabes? Como si nada. Te va a salir de... No tienes escapatoria ninguna. Vale, no sé por qué no podemos saltar las rocas. Porque estaban los enemigos abajo, pero bueno, oye. Hay que dar toda la vuelta. Nos queda casi la mitad. Y nada, eh. Estas misiones son muy rápidas. O sea, perfectamente te las pasas en nada. O sea. Y el juego también te lo faltas en nada. O sea, que... Que asqueroso, tío. Que se va. Se esconde todo el rato. Voy tan pochitazo, ya verás. A ver, aquí hay un enemigo, vale. Ahí. No tengo munición, eh. Ahora del... De rifle de asalto. Bien pegado tú, Yagal. Soy muy débile, o sea. Los Yagal yo creo que son... Los enemigos más débiles. Quitando los Grooms, eh. Diría yo. Porque les quitas el escudo y... Nada, con morendo un tiro. Pero claro, con el escudo pues... Fijaos, claro. Vale. ¿Veis cómo corren? ¡Veis! 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 Aquí también los ayujone... El ayujoneador también va... Te persigue, vamos. Como en todos los haces. ¡Feliz ya, desgraciado! ¿Se lo ha pegado? Como me tapan las plantas esas Vale No hay muchas armas que valgan la pena Tendría que haber soltado el elite de un arma, pero no sé por qué no está Más que nada para cambiarla Queda uno, que creo que es el de debajo A ver No, por aquí no Que no hay salida Por aquí ¿Tendrá que haber algún camino por abajo? Porque si no Nada Vale, ¿por aquí? ¿Será? ¿O no será? Más habilidades hay ahí que no valen para Sí, es por aquí, ¿no? ¿Será que es por aquí? Sí, sí Vale O sea, hay una torreta, ¿eh? Vale Vale Ahí se queda Ahí Su punición Vale Y ahora tenemos que ir al cornet Porque hemos completado la misión El punto de extracción Vale Vámonos Misión cumplida Creo que aquí no hemos conseguido el oro, ¿eh? No, 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 no Ni de coña O sea, no hemos conseguido ni plata Nada Vámonos Si plata sigo en las bonificaciones Pero ya está Vaya tela B4 Sobre un enorme cañón Uy, cañón Cañón Llamado Epsilon Expanse Se erguían ¿Erguían? Nueve majestuosos puentes Que daban acceso a la meseta sur Donde se situaba la mayoría de las zonas de aterrizaje del Covenant El Covenant se hizo pronto con estos puentes Y mantuvo a raya a la UNSC con artillería pesada La Spartan Palmer escoltó a la 23 De caballería blindada Hasta Epsilon Expanse Pero los tanques Scorpion no sobrevivían No sobrevivirían A los inevitables disparos de la artillería pesada Llevando a un pequeño equipo de marines por uno de los puentes Palmer logró infiltrarse en los campamentos del Covenant Y destruir varias torretas de artillería Lo que dio a los Scorpion La oportunidad de avanzar Y lanzar una contraofensiva Mira, como estamos viendo aquí Los Scorpion Están dando, digamos, fuego de artillería Y nosotros pues nos tenemos que infiltrar Parece fácil Aunque de momento El juego es bastante fácil Lo sabía No tiene ninguna complicación Ni dificultad Aunque bueno Como sé cuál es el final Mejor no digo nada Vale, por aquí no hay nada El puente está súper destruido Como veis ahí Venga Hostiles Vale Te crees que no lo veía ¿Sabes? Detrás del ajudo Vale Tengo lograba Que es súper Súper irreal ¿Sabes? Porque me ven que lo lanzo Y los enemigos le disparan Y bueno Oh, un raid Mío, 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 mío Mío O sea, con esto ya he ganado A no ser que me lo destruyan antes Vale Uff Casi me mato yo mismo Vale Voy a coger el otro Porque está más nuevo Creo que está completamente nuevo Sí, sí Uff Ahí me ha dado Vale Aquí arriba He visto antes uno Vale Ahí está Me quiero destruir esta torreta Que no se ve casi nada Pero bueno Hay que destruirlas Que es lo que es por tarde Vale, no No hay que destruirlas Soy más tonto Es posible Hay que poner bombas Por lo tanto voy a despejar Toda la zona posible Y después me bajo La colocó y me voy Que es más fácil Vale Por aquí cabe Venga Si tengo patos En verdad O sea que Vale, creo que ya está Creo, eh Seguramente hay algún enemigo Por ahí Pero no A ver Bomba Una menos Y un pantalón Vale Vale Vamos a empujar el raid otra vez A no ser que no pasemos la misma ¿Y este? Toma No van a haber cogido raid Los élites Pero bueno Llegale Scorpion Vale, llegaremos Tranquilidad Que Que no nos puede ni Dios Vale, ahí está el Scorpion 98.500 A ver si conseguimos los 100.000 Ah, vale Hemos conseguido oro Pero, pero bien Ahí está Continúa No van a haber